Por tu bendito amor Amorcito corazón Yo tengo invitación Amorso Y ahora Se viene el dato de amor Y Ana es incapaz Ahorita está super clean No respondo a la tropa Quiero una foto, quiero pruebas Queremos pruebas Queremos pruebas Pero no basta con tus palabras Así como Ana mira Está limpiando la estufa de toda la batizuga De los pambazos, de los revolcados Mira Mira Es que se hace ensuciar De las revolcadas De los pambazos, de los tacos Ay nos faltan las hamburguesas Cuenta Cuando doy esto No murre No murre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a ver que está haciendo Ana. Ay no, no me vengas a invadir mi privacidad. A mi me tocó la tarea más difícil. Picar la salchicha. Y ustedes, bueno ustedes siempre usan esta marca de salchicha, verdad? Si, la food. Es la mejor. Es la mejor. ¿Cuál eres tú? Oscar Mayer. Mira nada más, mira nada más que rico. No, 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 no. No, no, no. ¿Se vea que sí, no? Se vea un momento. ¿Vamos a quitar el palma? ¿No vas a quitar? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo le dices? Ahora vamos a probar. ¡Ahhh! 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 Y en la casa de ustedes así. ¿Tienes igual que igualmente? No, es donde metemos al horno. Sí, a donde metemos al horno. ¿A poco? Si lo ponemos y sale derechito o derechito porque... No, no, no. ¡Ahhh! No, no, es que si no fue este horno. ¿O qué gachas? ¿No lo orgullo? No. ¡No! Sí, chúpale, eh. ¿Sí? ¡No! ¡En serio! Sí. Espérate, muchacha. Dos y dos. Todo saldrá en YouTube, eh. ¿En serio? Mi amorcito, rindo, tómate la medicina, baby. ¿Por qué esto no fue de verdad? No, mi amor, tómate la bebé de mamá. ¡Ay, qué leñanito, leñanito! Hey, amigo, mi bebé es bien enfermita. Pero te la tomaste. ¿Qué viniste? I love you more. Mis hijos, soy un amor. Yo me voy con ustedes esta noche. La salsicha le dije que me quedara. ¿Y no? ¿O ese te la está cortando? Este es la cebolla y la lichuga nada más. Ah, ok. Ya le dije Ana que me fijara en las salsichas. Ajá. Vamos a ver qué está haciendo Ana y Joel. ¿Estamos en video? Claro, con... Amor, amor. Yo le metí filo a la navaja, amor. Eso. Ay, no, mi esposo. Préstame unas relajas. Estamos solo en... Hay músculo, todo quiere que uno se los solucione. ¿Así va? Rubén, ¿así? Cuatro minutos. Sí, pero de verdad lo que sí. ¿Te gusta la comida? Están esperando. Mira, Joel. Yo nada más me voy a comer una. Esa mostre. Una. Una, pero doble. Doble. Con razón, se la da de cocinero para él agarrar la mejor pan. Doble. Gracias, Gris. Ay, mira que está bien buena. Gracias a Dios. Sí, gracias a mi esposito también, ¿verdad, corazón? Oh, sí es cierto. Ahora se roban. Gris, servilleta. Muchas gracias. Allá las chiquillas ya acabaron de comer, fueron las primeras y como... No, no, no me gusta, no me gusta, te voy a dar un... ¿Qué cosa es? No, no me gusta. No, no me gusta. Ah, no, ya no le gusta el bacon. Pero yo no me gusta. No. ¿Qué es la? No. No. Gris, ya córtale para que no me lo haya puesto para que no... No, yo es lo que estoy esperando. No duele, no. No duele. No, lo que sigue es Thanksgiving y no shopping en Black Friday. Sí, ¿verdad? ¿No? Primero, adiós. Amigos, ya me voy a la casa de Ana. No, no. De la casa de Ana. De la casa de Ana. De la casa de Ana. No, de la casa. Pero no les vas a decir algo a Ana y a Joel y a las niñas, ¿qué les tienes que decir? Ok, gracias, Opa, para que a dejarlos a venir a tu casa. ¿De quién es esto? Que dormiste bien rico, ¿verdad, papá? De... Ajá. Les habla mi Javi. Ah, y yo te voy a decir que vuelvan cuando quieran, ¿ok? Ok. Aquí tienen casa. Traigan, por favor, comida otra vez. Cuando gusten venir. No, trajeron comida porque te hicieron. No, sí. O porque tú querías que probaran. Sí, yo... No, no, yo sé que no. Ha aclarado. Yo la traje... Aclaramos que la comida... Déjame voltear la cámara. Así es, como dice Ana, aclaramos. La comida que traje fue porque yo quise, porque yo quería que ellos probaran mi sazón. Quería que probaran lo que nosotros comemos en el Distrito Federal. Bueno, Joel ya lo ha probado. Ajá. Pero yo quería que probaran mi sazón. Y yo, cuando vaya para allá, no pienso en que voy a llevar comida. Yo voy igual. Yo quiero probar las tajadas. Sí, hay que comer. Allá deben de haber guinegos verdes. Sí, sí, hay aire de todo, amor. Sí, hay aire de todo. Para que hagamos tajaditas con carne molida. Sí. ¿Ya te cortaste? Ya, Ana, corté. Ya... ¿En verdad? Ah, como que me lleve el pelleto. ¿En verdad? Es verdad, muchachos. Con este total. Ana, ya te cortaste. Sí, sí. Sí. Sí, alguien llame al 911 que Ana se cortó. Ana se cortó gravemente. No, solo me llevo el pelleto. El pelleto. ¿Cómo no me llevo ese pellejote de la mano? No, de menos pellejote tengo, mejor. Ay, no. Con la risa no vas a poder agarrar la cámara sin moverlo. No, no, pero pues ni modo, me hace reír tu mamá. ¿Qué quieres que haga? ¡Yiquiriquia! ¡Yiquiriquia! Ay, ay, no. Pues vámonos después despidiendo. Ya despídete vos. Ya. Ok. No, no nos quisiéramos ir, yo sé que tampoco ustedes quisiéramos que nos bagueamos. Sí, ven hasta mañana. No. ¿A las 4? A las 4, sí. Y ahorita nos quedamos platiqui plati. Ajá. Hay que ir a trabajar en la escuela, a los niños. Dilele, no jodas. No me jodas. No, ya. No, gracias a ustedes. De verdad que todo lo que... Ya saben, pueden venir cuando quieran. Gracias, gracias. Vamos a parar ahí. Ah, para venir, nos vemos dentro de dos semanas. Al de bien. Ay, ahí está. Sí, Dios quiere. No, gracias. Mira, piso. No llaman ni me abrazas. Liss, le roba yo en tu computadora. ¿Te puedes arreglar mi computadora el programa? Vámonos. No, gracias. Los voy a meter en la boleyita. Para hacer espacio. Ah, ¿soy eso? Sí, es ese. No, no, no. No, no, no quiero que digan que me lo robo la cosa. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, primeramente Dios, no sé, llegará a tiempo. Oigan, ya les iba a decir mi teléfono, se me olvidó mi teléfono. Igual que yo, a veces. Vámonos, mi teléfono. Mami, lo traes en la oreja. Estoy hablando con Ana. Ana, me encontré mi teléfono. Está ahí grabando y grabando. Me encontré mi teléfono. Bye, pues bye, Javi. Bye, con cuidado. Bye, chicos. Cuidado, chicos y chicas. Ay, ay, ay. No me gustan las despedidas. Saludes a Nani. Sí, saluda, a ver, aquí. Viáblele a Nani. Bye, Nani. Estaban buenas las hamburguesas que te perdiste. Las hamburguesas, los pambazos, los revolcados. Cuidado, Javi. Mira, Sofía tiene a... Sofía. Gracias. De nada, gracias a ustedes por venir. Se dan con cuidado. Voy hacia. Tengo que mover mi tronco móvil para acá. Bye. Bye. Ay, me debes la limpiada de la troca, ¿eh? No, no escuché, pero bajamos. Dile. Ana, que ahí le debes la limpiada de la troca. ¿Cómo? Que ahí le debes la limpiada de la troca. ¿Oíste o no oíste? No. Tengo que ahí me debes la limpiada de la troca. Ay, a poco sí, tengo que ver. ¿Qué de qué? ¿Qué le pasó a la troca? Sí, chécala. Y si es así, nadie lo mandó a andar de metiche. Ándale, pues. Sale. Bye. Dija, ya ponte esta chulada. Ya voy, mira. ¿En serio limpiaste la troca? Le puse el líquido sin que traiga el trabajo. El carro, el cual también se lo limpié. Y lo ha visto, mañana que lo vea. Ok. Escuché que te dijo algo. ¿Ya le pongo? Sí. Ok. Let's go home. ¿Mande mi vida? ¿Mañana o los tenemos y otra vez? ¿A dónde? ¿A su casa de año? No, entonces ¿pa qué nos vamos? ¿Mañana no, amigo? ¿Mi vida, agarraste mi bolsa? ¿Te agarraste todas mis cosas? Todo bien. Ok. ¿En los días? No, mi amor. Amigos, ya llegamos a casita, gracias a Dios. Después de salir de la casa de Ana y Joel, llegamos, gracias a Dios, bien a casita. Ya tenemos como una hora que llegamos. Ya estamos listos, ya estamos listos para casi dormirnos. Y este, y sí, pues, agradecidos estamos. Ahora sí que por medio de este medio, ya que vamos a cerrar este vlog, quiero agradecer, o mejor dicho, queremos agradecer. Nada más que Rubén ya no quiere salir. Aquí está, a un ladito de mí. Aquí está. Adiós, adiós. Buenas noches a todos. Ok, entonces, pues, queremos agradecer realmente muchísimo a esta Ana y a Joel y a su familia, a sus hijas, por todas las atenciones de verdad que nos dieron en su casa. No se imaginan cuánta atención nos dieron. Este, yo creo que no estoy acostumbrada yo a que me den tanta atención y, pues, de verdad que me siento bien agradecida porque nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien. Y con decirles que hasta nos dejaron su cama. Nos dormimos en su casa, en su cama. Muchísimas gracias, amigos, de verdad que gracias a Dios por ponernos en nuestro camino. Gracias a Dios por su amistad. Y ya saben que cuando gusten también aquí está su humilde casa y no necesitan invitación. Esta es su casa. Son parte ya de nuestra familia. Gracias, amigos. Y, pues, ya nos vamos a despedir en este vlog. Nos vamos a dormir ya. Les queremos, este, desear buenas noches. Y, pues, que nos vemos al siguiente vlog. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias por todo. Saluditos. Bye.